Ay, 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 ay que caray, hoy vale a más no haberle conocido para jamás, para jamás, para jamás haber sabido amar le supliqué que no se fuera de mi vida hasta lloré cuando le di la despedida Ay, 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 hay que aprender que en este mundo hay que saber perder hoy vale a más no haberle conocido para jamás haber sabido amar Ay, 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 ay Ay, 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 my serenade, that's what I sing each night beneath her window Ay, 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 I'm never late, that's where you'll find me after half past eight And every night she lights the light, there's no mistaking She's never late at half past eight, she's always waiting Ay, 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 I'm on my way To see my love, I have so much to say And when her eyes meet mine, I know she loves me That is the answer to my serenade Ay, 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 my serenade Ay, 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 ay De amor en los cierros de Tureja De amor te cante mi triste queza De amor es como un amante corazón Diciéndome así esta dulce canción Amapola, bendita amapola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No seas tan ingrata Amame Amapola Amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola 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 Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata, amame, amapola. Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima Amapola, lindísima Amapola, lindísima Amapola. Amapola, lindísima Amapola, lindísima Amapola, lindísima Amapola. Se bon hay de mis sueños si no oyes la queja de mi voz. Se bon hay de mis sueños si no oyes la queja de mi voz. Se bon hay, si no vienes, hay moriré de amor. Oye el eco de mi canto de fulgor, no se pierda por entre el rudo del maniguar. Se bon hay de mis sueños si no oyes la queja de mi voz. Se bon hay de mis sueños si no oyes la queja de mi voz. Se bon hay, si no vienes, hay moriré de amor. Oye el eco de mi canto de cristal, no se pierda por entre el rudo. Se bon hay, si no vienes, hay moriré de amor. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubín. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mi te acuerdas, como yo de ti. A veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa parece decir. Y te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Música 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 La fiesta de Santa Fe, es famosa y todos vienen a gozarla, en aviones o en tren, a caballo o a pie, todos corren a Santa Fe. Música Guitarras de alegres son, van regando melodías primorosas, despertando al amor, de un feliz corazón, en la fiesta de Santa Fe. Música Muy alegres muchachas y probadores, cantan y bailan sus emociones, todos felices con entusiasmo, sus grandes penas abandonando. Música La fiesta de Santa Fe, es famosa y todos vienen a gozarla, en aviones o en tren, a caballo o a pie, a la fiesta de Santa Fe. Música 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 Música